Yo estoy 12 años ya viviendo en Alemania y bueno con Floodbake. Yo estoy fascinado como empresa, como producto, como gente y también comentarles aquí que que estoy impactado de las presentaciones que estamos viendo. El tema es muy importante, comenzó muy bien la persona de la primera ponencia, que dice que el tema no se puede decir que es muy positivo, sino que son datos duros, es un problema a nivel global también, el tratamiento de los lodos, y pues el trabajo a veces parece demasiado, pero lo vemos con mucho gusto, con un challenge bastante posible de atacar. A diferencia de los compañeros que ya han pasado anteriormente, yo manejo menos cantidad de datos de laboratorio, yo estoy en la parte de ventas municipal, para proyectos municipales, y en esta ocasión yo me encargo de definir a detalle las partes del decante que nos sirven para optimizar un producto que a final del día te provee de un ahorro energético y de una versatilidad de alta confiabilidad. Vamos a ello, y bueno, como verán, somos una empresa del sur de Alemania, tenemos al nivel mundial 850 empleados, 700, alrededor de 700, que es la mayoría, están o estamos en Alemania, y el resto es una red de ventas, en el caso mío, que estoy enfocado a proyectos de habla hispana, pues desde España y hasta Argentina, tenemos redes de ventas, o si no, oficinas propias. La fuerza de Flotbeck, la pujanza y el interés de crecer y de ser mejores cada vez, se muestra incluso en la edificación de este complejo, de esta fábrica. Yo les quisiera mostrar, este es el nuevo edificio inaugurado hace apenas dos meses, son cinco pisos, y es donde se está trabajando día a día, tanto en el nuevo desarrollo del producto, en las mejoras del producto, y también en la definición de nuevas necesidades de documentación que exige el mercado. Estoy queriendo decir que estamos en definitiva expansión, y pues la historia de Flotbeck, aunque es de hace más de 100 años como marca, es solamente, y sin tratar de minimizarlo, de 60 años. En 1956 se le vende el primer recanter, que fue el desarrollo, a partir del año 1956, a la empresa BASF, y desde ahí, pues, se ha venido diversificando muchísimo, tanto como en el principio, como hoy en día, en la modernidad, la aplicación de un decanter, ¿no? O sea, el decanter no se... No lo encontramos solamente en proyectos municipales, sino que también está en toda la cadena productiva, y todas las cosas que tocamos hoy en día, ¿no? Eso es lo que da a Flotbeck una versatilidad enorme en la paleta de productos, y al mismo tiempo, una especificidad de producto que el cliente es el que sale ganando. Entonces, vamos a ver cómo podemos definir el producto. Yo no quisiera entrar en muchos detalles con cada diferente... con cada descripción de cada uno de los diferentes productos, como es el decanter, tricanter, prensa, banda, sorticanter, sedicanter y las centrífugas de discos. Sino que yo quisiera definitivamente entrar a la parte de cómo es que ahorramos energía a través de este producto. Esta es una planta en San Petersburgo, es una de las plantas más impresionantes para nosotros por el número de máquinas, por el tamaño, por el tipo de fango, que como lo decía la compañera anteriormente, al tratar de estabilizar lodos anaeróbicamente y llevarlos a un digestor, temperaturas te pueden tronar el sistema, o bueno, desestabilizar el sistema muy rápidamente. Lo que queremos decir es que en San Petersburgo los cambios de temperatura son muy gruesos, ¿no? Muy grandes. Plantas en Turquía, estas son de 16 máquinas, si bien recuerdo. Máquinas de 5. ¿Qué es lo que queremos al tener un equipo para deshidratación de sólidos? Bueno, lógicamente sin descuidar la parte de separación, que es el objetivo principal, sacar el agua, sacar el sólido, eso es lo que más queremos hacer y lo más rápido posible. Queremos también hacerlo sin cobrarle la factura a todo lo que es el consumo polímero, consumo energético, consumo de agua de lavado. A la hora de operar una planta, ya sabemos que hay muchas prioridades, ¿no? Y es difícil, pero si nos enfocamos solo en el decanter, también hay unos ahorros importantes que al paso del tiempo, yo sé que la aireación tiene un coste muy muy importante en una planta, pero también la deshidratación de los lodos. Vamos a ver, tenemos cuatro bases en el producto para poder mejorar los costes de operación. Uno de ellos es la forma del equipo. La forma del equipo no solo está definida por su geometría, sino también por la calidad de sus materiales. No es lo mismo hoy en día tener una mesa, vamos a decir, resistente, pero muy pesada, que hoy en día quizá la gente se mueve, hoy vivo en Madrid, mañana vivo en Barcelona, hoy la gente es muy móvil, y a lo mejor te gusta mucho tener una mesa bonita, bueno, pues hoy en día sabes que puedes comprar una mesa de plástico, o una mesa de carbón, o una mesa de acero, o una mesa de aluminio, bueno, pues lo mismo es en una centrífuga. Para poner la analogía quizá muy burda, me van a disculpar, a veces soy así, pero el hecho de tener la capacidad de un acero fabricado, o rolado centrifugalmente, te da la capacidad de tener una hoja, una chapa de metal, de lo que es el cuerpo de la centrífuga, mucho más ligera, mucho más compacta, y mucho más limpia. Eso te permite entonces expandir el área del deep pump. Ahorita vamos a entrar ya más a detalle, lo que es los beneficios del deep pump. La segunda columna, o la segunda base de este ahorro, es lógicamente el SIM track, el accionamiento del equipo. Un tercero que hoy en día se encuentra en diferentes proveedores también, hay que decirlo abiertamente, los requemes, que es uno de los pioneros, fue Flowbeck en entregar este tipo de aditamento a las centrífugas. Y la automatización y el control. Lo que les comentaba de poder hacer una centrífuga de una sola chapa, la centrífuga está hecha en sí de dos partes. Si ustedes recordarán en la escuela, en la universidad, una centrífuga era normalmente vertical y cónica. Entonces, eso sigue siendo así. La parte cónica, la parte de adelante, es realmente la centrífuga. Y lo de atrás es la extensión de la centrífuga. Bueno, pero la extensión nos define el tiempo de residencia y nos define la presión que le vas a poder ejercer al producto, una vez dentro, en conjunto. El poder tener más espacio, te lo define el material, como decía. Y al tener una columna mayor, como sabemos, una columna da más presión, una columna más ancha imprime más presión en el producto, en el oro. Otra cosa importante también es definir que el ahorro, al tener un diseño así, cuando la centrífuga va girando, van saliendo lógicamente el producto, el lodo, y al perderse esa energía, entonces el producto, vamos a llamarlo así a muy grosso modo, empieza a bajar su velocidad. Y al entrar en un nuevo lodo, pues, también reduce esa velocidad. Entonces, si tú puedes hacer con un equipo más grande, y puedes también tener los recubains y todo esto, todo el conjunto de cosas de alitamentos, te permite una pérdida de energía menor, y unos resultados mayores. Espero que no esté muy aburrido esto, que pueda estar siguiendo el tema. A mí me gusta mucho, y les decía, es la especificidad de Flowbreak, lo que hace que uno se aprende este tipo de cosas. En deshidratación tenemos consumos específicos por metro cúbico, perdón, de menores a un kilovat por hora. Y eso, para la gente que diseña, saben muy bien que son datos tangibles, muy fuertes, y que significan a lo largo del tiempo, recuperaciones en el OPEX de uno a dos años, si vas de un equipo de un tamaño, al siguiente, es como cuando te compras el iPhone, y dices, bueno, quiero el de 16 GB, o el de 64. Bueno, si tomas muchas fotos, le vas a invertir al de 64, porque quieres tenerlo todo en la mano. La diferencia en el de Canter, es que si tú inviertes en un equipo más grande, recuperas la inversión, el OPEX te lo da en dos años. No cualquier equipo lo puede hacer. No cualquier proveedor lo puede hacer. Tenemos tablas, tenemos análisis, tenemos la capacidad de ir de la mano, a través de nuestros representantes, a través mío, ir con ustedes, hacer los cálculos, decir cómo lo ven nosotros, cómo lo ven ustedes, y pues ir buscando la solución juntos. Siempre y cuando compren FlowDix, no sé si. El diseño FlowDix Series C, está diseñado, como se dice aquí, con una alimentación y aceleración suave del producto, 100% controlada, ahorita vamos a entrar a ese control, el incremento del volumen, y la eficiencia de separación por el Deep Pump, una intensa compactación, gracias a un cuerpo del sinfín, de doble cono, el doble cono también es muy reciente, no es algo que se encontraba, vamos a decir, hace 15 años en el mercado, y el incremento del volumen de separación, de manera global. Todo aquel que está relacionado con centrílogas, sabe que algo de las primeras cosas, que se ve en la especificación técnica, es el cono, el ángulo del cono, y dependiendo de si vas a deshidratar, o si vas a espesar, el cono te dice, si lo logras o no. Si la máquina está bien especificada o no. Mayor volumen gracias al ángulo de la zona cónica. Algo que es muy claro, en todo lo que hemos visto hasta este momento en el foro, es que todo es prueba y error, ¿no? Floodek en esos 60 años también es prueba y error. Había creencias de que antes, bueno, entre más largo sea la centrígula, quizá es mejor la separación. Pero hoy en día sabemos que esa columna, ese deep pump, es lo que te define la presión, junto con el tornillo, para alcanzar una mayor sequedad. Entonces, es por eso que ese cambio de paradigma, de creencia, de por qué usar una máquina de ese tipo, de esa geometría. Ahora pasamos ya a un tema, también muy importante, que es el SIM drive. El accionamiento, es parte fundamental de una centrífuga, porque es la que carga todo lo que es el par motriz. El par motriz, viene cansando a la máquina, en cuanto hay más cargas, o menos de sólidos, en el producto. Estas variaciones de carga, se imprimen totalmente en este accionamiento. Y el accionamiento no es resistente, no es lo suficientemente robusto, es como si te metes a un camión de carga de cemento, y bueno, ahora voy a ir vacío, ahora voy a ir lleno. Todo esto tiene que ser un motor, suficientemente robusto, para estos cambios. El SIM drive fue diseñado por Flotbeck, es un accionamiento multi etapas, y es fabricado 100% en Alemania. No está hecho por nadie más, no se pide que me llegue por acá o por allá, sino que, si llega a haber problemas, como todo, siempre puede haber un problema, Flotbeck está capacitado, para dar el servicio, en menos de 24 horas, para este tipo de... para el SIM drive. Al tener un SIM drive en una centrífuga, lo que estás haciendo es que la centrífuga se vuelva una prensa tornillo, y una centrífuga en uno. Entonces ya estamos hablando de que la centrífuga de Cantor es como tener dos equipos en uno. Este es un detalle, una vez que la tapa está abierta, porque esto está normalmente cerrado, para que los operadores no vayan a cometer algún error, o se vayan a cometer en algún accidente. Aquí decimos también, 20 años tiene de existencia el SIM drive, y el SIM drive, previo a eso, era accionamiento directo, un motor acciona directamente el tornillo, y otro motor responsabilizaba a lo que es el rotor, que es el tambor y el tornillo juntos. Nosotros creemos que es mejor tenerlos independientes, y es gracias al SIM drive. Esto es un detalle más, creo que no estaría bien, muy a fondo. Claro que con gusto si tienen preguntas, yo después puedo ampliar las dudas, y pueden contactarnos con mucho gusto para abundar en estos temas. La tercera base de nuestro ahorro de eficiencia es lo que les comentaba, que hoy en día se encuentra el Recubain en otros proveedores. Nosotros le llamamos Recubain, y en este Recubain, lo que podemos asegurar es que hay por lo menos 20% de ahorro de energía cuando este ítem está instalado en la centrífuga. El principio de operación es el asperso, es aprovechar esa energía de salida del centrado, para precisamente no meter energía al motor que está responsable del movimiento del tornillo. Yo preparé este video, espero que funcione, es realmente esto es lo que pasa y esto ya es visto con una lámpara estroboscópica. es eso, es aprovechar la salida del centrado. Y el sistema de control de Flotbeck también, si no es un sistema que por sí mismo imprime una reducción de coste, lo que sí hace es que tiene una facilidad de operación donde el tiempo no se va a perder. Es un sistema simple de operación, es un sistema remoto de operación, es un sistema pues que no hay que estar detrás del todo el tiempo. Puedes dejar el decanter 24 horas operando y no le pasa nada. El sim control es este nuevo sistema de operación del decanter, es este año que sacamos este producto, tiene funciones principales de la medición de la velocidad, el control de las vibraciones, la regulación de la velocidad diferencial, tiene un contador para horas de operación, puede controlar la compuerta de salida a la hora del lavado, mide los niveles, tiene la medición de la temperatura y se comunica a un panel, a un PLC central. Ahora, vamos a ver ya lo que es un proceso como lo hemos venido hablando con los demás exponentes. Tenemos la posibilidad de con el mismo equipo atender la necesidad de espesar o de deshidratar. El tema con el que quiero iniciar es con la deshidratación. Aquí están los flujos que maneja el equipo, los rangos de flujo con hasta 180 metros cúbicos por hora en un solo equipo que es el Z92 y vamos hasta equipos muy chiquitos para plantas muy pequeñas con rangos de 5 a 10 metros cúbicos por hora. Un caso práctico, la centrífuga C4 puede tener por ejemplo 2.4% a la entrada con un residuo de ignición o los volátiles, el contrario de los volátiles volátiles de alrededor de 60% y un caudal de 40 metros cúbicos de lodo por hora. ¿Qué función cumple el decantador? Está en esta información que se lo pueden ver después. Aquí les decía Cloudbeck Cloudbeck no deja de innovar, no deja de ir creciendo, de darle más al cliente, tratar de buscar un equipo mejor. Hace 5 años puede ser teníamos para aplicaciones municipales el equipo de la serie Z. Hoy en día para las aplicaciones municipales se ha venido puliendo la serie C. Como pueden ver en los datos a mayor caudal, bueno, la sequedad también quizá no es mayor, pero es el mismo tamaño de equipo, el mismo diámetro de tambor, pero tiene capacidad de extraño. Esto para beneficio en lo que es la parte de inversión. Un mismo equipo que hace 5 o 6 años habría costado un poco más, hoy en día es más accesible. Estos son los consumos específicos de energía conforme vamos cambiando de un equipo estándar con la variación hacia un Deep Pond y el Deep Pond con los Reiki Bains. Como pueden ver el consumo específico en un equipo que trae la tecnología más nueva tiene estos consumos por debajo del 0.8 o 0.9. El segundo caso que queríamos presentarles es la aplicación de despezamiento. En el despezado como se ha venido comentando tenemos entrada de 0.5 1.3% y regularmente se quiere alcanzar para el beneficio de la digestión entre un 6 a un 8%. Esto se logra con los equipos también y últimamente tenemos muchas referencias que con mucho gusto se las puedo facilitar muchas referencias no solo en Alemania sino en varias partes del mundo donde se usa el despezamiento sin polímero eso también aplica para la reducción de costos y tiene un factor importante también para no no solo decir que todo es color de rosa pues bueno el consumo energético sin poli puede ser mayor la eficiencia de separación puede ser también un poco menor tiene su precio vamos a decir tanto en el costo del uso del polímero como en el consumo eléctrico se puede ver más a detalle en un caso específico el control de la sequedad perdón el espesamiento de la concentración en el espesamiento es algo que con otros sistemas no es posible alcanzar en la centrífuga si es posible la concentración te da una lectura en el par motriz del tornillo a través de esa medición del par motriz del tornillo tú dices bueno a tal par tal concentración y es a partir de ahí que puedes tú definir que el equipo se autorregule tanto en velocidad como en tiempo de residencia esto es lo que trata de mostrar esta gráfica el mismo equipo puede tener variaciones de carga hidráulica mayores 60% o menores del 60% pero tú teniendo el 5% como set point que es lo que quieres alcanzar a la salida de la concentración del equipo el decanter va a tardar a partir de 15 minutos en estar estabilizado y sacar esa concentración constante y automatizada sin que el técnico llegue o sin que el operador llegue y tenga que hacer cambios eso también repercute en tiempos e ineficiencias en el digestor yo les quiero agradecer no da tiempo platicar todo a detalle pero con mucho gusto estamos recibiendo información preguntas discusiones creo que algo que todos sabemos es que para mejorar en todos los aspectos de la vida lo mejor es la discusión si uno discute y uno se empapa de lo que el otro sabe bueno pues podemos entender mejor los puntos de vista yo estoy abierto para discutir para que todos podamos aprender más y cuenten con nosotros para sus próximos proyectos rúss el saber un gran abrazo de las tardes de las tardes de las tardes